Hola, Aprendices de la Magia, bienvenidos a un capítulo más del Camino del Hechicero. Estamos en la primera hoguera del castillo de Drangleic, a las puertas de una extraña sala, donde vemos que hay tres puertas a cada lado y unos gigantes como los que nos encontramos a la entrada. Con este agujero absorben las almas, si os fijáis, las puertas también tienen un agujero por el que absorben almas. Y ahora vamos a ir abriéndolas poco a poco. Las puertas, yo os digo que tienen sorpresa. Mucho ojo con estos señores, que parecen unos mintundis. Y dan muy buenos palos. Y como veis estoy bastante lejos, porque estoy apuntando al otro. Y aquí hay que tener mucha paciencia. Ya os lo aviso, eh. Vamos a ir, vamos a gastar esta. ¿Vale? Porque hay que tener paciencia. ¿Por qué hay que ir abriendo las puertas poco a poco? Fijaos la vitalidad que tiene. Un detalle, estos señores. Vale, dropean losas de titanita. Y fijaos, los hay que matar cerca, ¿vale? Mirad, he visto como entra su alma. Y ahora, ojo, que a partir de ahora cada puerta de estas hay sorpresa. Nos vamos a encontrar con un viejo conocido ahí dentro. ¿Vale? Hay un centinela ahí. Voy a prepararme para enfrentarme a él. Voy a encantar el arma y lo voy a matar a Mele. A ver, ¿dónde está mi catalizador? Vale, ahí. Anillos que llevo. Vale, llevo el del equilibrio, el de la magia. Me parece el de lanzar la magia rápido. Vale, estupendo. Bueno, encantamos el arma. Nos tomamos una gema. Y a por él. Está aquí dentro esperándonos, ¿vale? En cada puerta que abramos, creo que en casi todas hay un centinela, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Vamos rotando alrededor, nos fijamos en su set de golpes. Y nos cebis dándole. Vale, vale más tardar un poco. Que os permita un estacazo como me acaba de dar a mí. Vale, nada. Cogeis un poco de distancia. Y mucho ojo. Porque podéis ir, porque podéis despertar a las otras pequeñas estatuas que hay. Entonces sí que os van a hacer la pascua, ¿eh? Entre centinela y los otros pegados. Y como veis, estos centinelas tienen bastante vida, ¿eh? Vamos a ver. No es una versión reducida de los otros. No, no, no. Es una versión igual. Cuando se me acabe... ¡No, no! ¡Uf! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Veis lo que pasa? Bueno, el otro día leí que la adaptabilidad... Aparte de dar... ¡No! Si os digo que me matan más estos que los de las... Que los de las ruinas, ¿eh? No sé por qué. Bueno, será porque te confías, ¿no? Y ahora da doble golpe. Vale, esta será la que me acabo de comer ahora. Ahí me ha dejado temblandito. Por arriesgarme a darme un golpe más. A ver. ¡Y lo he desequilibrado! ¡Qué bueno! Bueno, primer centinela caput. Normalmente suele haber un premio en cada una. En esta parece ser que no. Bueno. Vamos a encargarnos de las siguientes estatuas, ¿vale? Creo que ya se despiertan ellas por sí solas. ¡Uh! ¿Qué haces? Y ya lo abrimos, ¿vale? Mucho ojo. Porque ahí dentro hay un centinela, ¿eh? Vale, vale. Casi me matan por... ¡Ay, la madre que te...! Venga, venga. Hasta luego, Lucas. Venga. Vamos a la misma táctica. A ver... Me encantamos el arma. Esta parte ya sé que es un poquito tediosa. Pero hay que hacerla si queréis recoger todos los tesoros que hay aquí, ¿vale? No recuerdo si hay cuatro... ...o cinco centinela. Pero... ¡No me has dado, hombre! ¡Alma de Dios! ¡Venga! Así me vas a matar. ¡Joder! Anda, que lo estoy haciendo de bien. No sé, me van a acabar los botes antes de... Bueno, menos malo. Uno, dos. Vale, y no más. Dos, vale, mira. Uno, dos. Y no más. De controlarse. Y fijarse bien en el set de golpes que ha hecho él. Mientras me haga esta, la cosa va bien. Y intentar no ajustar mucho... ...tu golpe. La finalización de tu golpe. Con el comienzo del suyo. ¿Por qué? Porque la animación de levantar el escudo lleva su tiempo. Cosa que he leído por ahí... ...que se mejora con la adaptabilidad. ¿Lo veis? Ahora, no es que no me haya cubierto. Es que no me ha dado tiempo a levantar el escudo, ¿vale? Y ahora he dado... ¿Das dos golpes? Ah, no. Ahí te has quedado clavado. Uno. Y vale, fuera centinela. Y vamos a tomarnos una gemita de vida. Y veamos que hay aquí. Vida de cierre de farros. Bueno, esto no es muy interesante. Y ahora, esta puerta creo que la voy a dejar para el final. ¿Vale? Mucho ojo. Con revivar la hoguera. ¿Vale? Con meterse en la hoguera. ¿Por qué? Porque nos saldrán otra vez todos los centinelas, pero ya con las puertas abiertas. Centinelas, todas las estatuas. ¿Vale? Así que mucho ojo. Intentad que os viven las cosas. A ver, salimos de su alcance. Por cierto, si veis hacia aquí atrás... ¡Ah! Y te cubres, malandrín. Pero no te cubras, alma de Dios. Y vas a morir igual. Lo que estás alargando es tu agonía. Venga, agonías. Ahora que no te estás cubriendo me parece un momento estupendo. Bueno, vamos a delimitar al otro. ¿Dónde estás? Un, dos... Vale, yo creo que son tres. Vale, y esta puerta que vamos a abrir aquí ahora. Si no, me mata antes. ¿Habéis visto lo que me ha quitado de los golpes? Bueno. Vale, esta puerta es la que nos permitirá avanzar por el castillo de Dranglil. Pero... Vamos a seguir abriendo portales. Nos alejamos un poquito. Uf, ahí no me la he comido. De milagro. Venga, sí, sí, ¿veis? Estáis para atrás, aquí. Y los enemigos separan a los centinelas igual, ¿eh? Y lo suyo es mandarlos con mucho cuidado, ¿vale? A ver, ¿dónde está la puerta? Déjame localizarla para acercarme, vale. Ahí, perfecto, perfecto, perfecto. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Ahí, quédate ahí. Aquí creo que nos va a salir otro centinela. Vamos a prepararnos. No, no. Quiero la... Ahí, me cae. Hechizamos. Dándole un poquito de hechicha al arma. Como veis aquí, hay un cofre. Se hace un poco más compleja la pelea. Porque el cofre nos impide movernos a nuestras anchas. Es como el otro, que tenemos más espacio para movernos. Pero bueno, con paciencia y buena letra y un poquito de suerte que no te dé el doble golpe cuando te desequilibra. Ahí está. Menos mal que este cofre no es de los de madera, ¿verdad? Porque si no, se lo cargaría el solo. O sea, darle golpes. No recogeremos más que basura. Y aquí quiero recordar que hay un objeto interesante. ¿Vale, creo? No sé si es en esta o en la de al lado. Aquí hay un anillo. ¡Y míralo cómo brinca! Venga. ¡Uy, ahora me he equivocado yo! Y me han atado por el canto de un duro. Uno. Dos. ¿Cuántas veces le he dado al botón? Vale, dos. Me he dado al doble golpe. Vale. ¡Uy, mira dónde entra! Vale, entras aquí mejor, hombre. Más espacio que me das para pelear. Vale, desequilibrado. Eso quiere decir que le queda muy poco. No sé por qué estos... Estos personajes, cuando les queda muy poca vida, si os fijáis, se van desequilibrando. Bueno, vamos a ver qué había aquí. Creo que recordad que no era una trampa. Espadón de mastodonte. Ese espadón está chulo. Ya. Vamos a cambiar un segundo el hacha por el espadón de mastodonte. ¿Dónde caéis? ¿Dónde caéis? Espadón de mastodonte. Aquí. Por lo menos estéticamente a mí me es muy agradable. Mirad, qué espada más chula, ¿eh? Nada, muy lejos de nuestro alcance como aprendices de hechicero. ¿Cómo va el hacha de desgaste? Vale. Vale. A ver, uno de regalo. Mejor dos. Vale. Aquí fuera, bueno, ya tenéis las cosas fáciles. Y este no tiene escudo, por lo tanto no se cubre a nuestras magias. Vale. Perfecto. Lo dejáis con un golpe, como acabo de hacer yo. No le deis la espalda, como estoy haciendo yo. Y cuando estemos aquí cerca, morís como casi muero yo. A ver si está bastante cerca. Vale, sí. Mucho ojo. No recuerdo si este tiene centinela o no. Pues sí, tiene centinela también. Bueno, vamos a ver cómo está. ¿En qué estado está el hacha? Bueno, yo creo que me dará para el centinela. Y si no, pues a magia. Venga. Gran arma mágica. Como veis estoy dejando aquella puerta de allí para el final. Luego veréis el por qué. Por qué la dejo para el final. Bueno, no quiero pelear aquí. Con el cofre se estorbándome. Venga. Aquí me equivoco. Menos mal que he rodado medianamente bien. Ven para acá. Ven para aquí, lejos de las estatuas. Venga, 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 venga. Venga, pesadilla con patas. Uno. Dos. Venga. Venga, venga. Uno. A veces hacen solo ese golpe y se despista mucho. ¿Qué hay que tener mucho cuidado? Porque a veces, en vez que haces ese golpe y luego seguido te meten otro igual. A ver, venga, déjame romper el guante. Y ese siempre, cuando hace el frontal, luego te cuela otro de estos así. Venga, ya está. ¿Veis cuando ya se desequilibra? Y es que le queda un minuto. Nada. Yo creo que dos golpes con mucho. Ahí está. Uno. Bueno. Ya estamos. Ya casi hemos acabado. Nos queda solo una puerta. Y vamos a ver qué hay aquí. Bueno, menos mal que no había la trampa. Anillo del soldado real más uno. ¿Vale? Anillo muy interesante porque nos permite aumentar la carga de peso que podemos llevar. ¿Vale? Ya ha llegado el montón. Nos queda otro centinela. ¿Vale? Pero este centinela no hace falta matarlo. Ya lo veréis. Ya veréis el por qué. A ver, 0, 19. Vale, mirad. Si matamos uno cerca de estos mastodontes, se iluminará. ¿Vale? Se iluminará la sala. Vale, encenderán. Vamos a ver si puedo matar uno. Vale, a ver para dónde va. Vale, mirad. ¿Lo veis? Ya que tengo enfocado a este. Mirad. ¿Veis cómo se ilumina la sala? No tiene otro efecto. Ahora me quieres dejar pesado. Bueno, un golpe. Y ahora vamos a por el otro. Ven aquí, pesadín. Y ahí está. Bueno, para matar a este centinela... Hay un truco. No hace falta matarlo. ¿Vale? Porque justo aquí debajo de esta sala hay una hoguera. Pero yo voy a intentar matarlo. Venga. Las almas son las almas. Normalmente nunca lo mato. ¿Vale? Lo maté la primera vez que vine. Pero luego no lo volví a matar más. ¿Por qué? Porque ahora lo veréis. Porque si vais rápido... En esta... En este pasadizo... El suelo se rompe. ¿Vale? Y todavía no me lo habían hecho. No les había dado pie. Bueno, venga. Venga, ven por aquí. Como veis es mucho más fácil matar con la magia... Que con el hacha, ¿eh? Y además con este escudo. Con el escudo pandereta. Que me va quitando un poco de energía. Cada vez que me da. Venga, venga, venga. Venga. Así ya tu golpe. Toma biodramina porque he visto que te has maredo un poquito. Y no te preocupes que ya está. Bueno, otro centinela. Por cierto, las centinelas dropean... Su armadura. ¿Qué dice este mensaje de aquí? A ver. Luz. Vale, sí. Bueno, venga. Bueno, luz. Es que no da muchas pistas. ¿Veis? Os ilumina la sala. No tiene otra cosa. Y ahora entramos en esta aquí. ¿Veis? Este es el suelo que aquí es irregular. Cataplás. Si entráis corriendo os dejáis caer rápido. Aquí a la derecha hay una hoguera, ¿vale? Os sentáis y ya no haría falta que mataseis al centinela. Pero eso, si no hagáis esto, esto dejadlo siempre para el final. Y aquí tenemos el set de Faram. ¿Vale? Que seguro que es conocido por todos vosotros. Es un set para guerreros. Encendemos la hoguera y os voy a enseñar otra curiosidad. Vamos a tomar un cimito. Y os enseño otra curiosidad. Bueno, como veis otro altar. Y el señor minusválido que nos lo vamos encontrando a lo largo de toda la aventura. Este es el tercer y último encuentro. ¿Vale? Aquí ya nos propondrá unirnos a su pacto de la oscuridad. Que como os he comentado en algún gameplay anterior. Consiste en entrar en unas cuevas o mazmorras. Como más os guste llamarlo. Y acabar con todos los seres que hay en ella. ¿Vale? Que son seres oscuros. Eso sí, para que nos abra el portal. Para poder entrar hay que pagar una oficia humana. ¿De acuerdo? Y luego al final hay un jefe. Y según vayamos completando sus misiones. Él nos dará objetos. ¿Vale? Como premio. Porque iremos subiendo en el pacto. Y una vez que matemos al jefe. Creo... Uy, no me acuerdo. Nos dan la armadura... Uy, no me acuerdo cómo se llama. Esta que es amarilla que tiene un casco muy peculiar. Bueno, la llevó a un espectro oscuro que te invadía en el mundo pintado de Ariamis. Pero ahora no me acuerdo. El rey Jeremia. Pero no me acuerdo cómo se llamaba la armadura. Bueno, da igual. Aparte que nos vende cosas. No, de momento no. Si nos unimos a su pacto, este señor nos vende... Creo recordar... Ascuas de la adversidad. ¿Vale? Que si queréis ir sacando cosas... Porque los jefes, ya sabéis, que en el NG, vamos, cuando le damos la vuelta, nos dan cosas diferentes. ¿Vale? Y nos encontraremos más dificultades, más espectros, seres rojos, más poderosos... Pero lo más importante es que los... Ay, perdonad. No, perdonad, no. Es lo que quería hacer. Bueno. Volvemos aquí. Una vez hemos abierto todas las puertas y le hemos sacado, digamos, todo el partido a esto. Seguimos avanzando hacia la siguiente hoguera. ¿Vale? Que es nuestro destino. Por lo menos es hasta donde va a llegar este gameplay. Bueno, salimos y bueno. Y ahora, nada más fácil que pasar corriendo. ¿Vale? No nos van a seguir muy lejos. A ver si hay un detalle que no lo recuerdo. Bueno, como veis nos siguen, pero no nos van a seguir mucho, ¿eh? Se cansan enseguida de seguirnos. ¿Vale? Como veis tienen un recorrido bastante limitado. Alma de héroe, antigua gema de vida radiante, portes y talismán monacal. Bueno. Ah, hay un cofre aquí, leña. No recuerdo si este cofre es algo. No es un mímico. No me sonaba, pero bueno. Vale más asegurarse. Quince flechas oscuras. Y aquí viene el pesado este. Hasta luego, Lucas. Acordaos que esos señores dropean losas de titanitas raro, ¿eh? Pero a mí me han dropeado alguna. Esto es todo un susto siempre que dice aquí. Intenta atacar y luego escucha atentamente. Suena un ruido. Suena un ruido de lo más raro, ¿eh? Bueno. Yo los voy a enseñar una curiosidad. ¿Veis esto de aquí? Si entramos aquí, se romperán nuestros anillos, nuestras armas y todo el percal. ¿Vale? Bueno, las armas ahora no lo sé. Pero bueno, yo las quito por si acaso. Y sobre todo, acordaos de quitar los anillos, ¿vale? Si entramos en pelotingas, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Seta de Elizabeth. Que no os asuste el ruido, ¿eh? Y como veis aquí hay un café. No se puede que había clic. No recuerdo absolutamente de nada. Purna corrosiva, como veis. Tampoco. A ver, aquí. No sé si había muros. Bueno, nunca me he parado de explorarlo, ¿eh? No tiene nada. La verdad, cuando entras aquí el sonido este ya es bastante inquietante. Y luego encima tenemos un arquero allí. Que son soplagaitas. Y ahora vamos a volver a equiparnos nuestro maravilloso set. Vamos allá. Y el casco de felking. Bueno, bueno, bueno. A ver, la armadura. Uno. Segundo anillo del dragón. Esto. Y ¿dónde está el de los hechizos? Aquí. Mi hacha maravillosa. Catalizador. Esto es un pastel a collo. Y muchas veces no entro por no andar cambiando todo. Por no andar quitándomelo y poniéndomelo no entro a coger esos objetos. ¿Dónde está el otro catalizador? Abajo, abajo, abajo. Abajo. Estoy tentado de subir la fuerza y la destreza para usar el tridente. No creáis que no me tienta. A ver. Y aquí estamos. Venga. Vamos adelante. Cuidado que estos dragones se escupen, eh. Nunca me ha dado lo que escupen. Y fijaros en esta peculiaridad. Fijaos en estos espejos. Y ya veréis el por qué más adelante. Y en estas estatuas. Estatua que tenga la cabeza cortada. Estatua que no se despierta, eh. Acordaos, intentad acordaos de eso más adelante. Y ya veréis cómo entenderéis el por qué lo digo. Bueno, ojo aquí, que aquí hay una habitación trampa. Vale, y aquí... Vamos a cambiar un objeto. Me da igual tirar las magias un poco más lento. Pero vamos a ponernos el anillo del mordisco ponzoñoso. Y vamos a equipar los músculos. Lanzan flechas venenosas. ¿Vale? Se puede pasar. Iba a decir, se podía pasar rápido y me la como con patatas. A ver. Vamos a dejar que pase un poquito el efecto del veneno. ¿Veis? Se puede pasar. Lo malo. ¿Sabéis qué es lo malo? Que luego hay que volver por aquí. Porque ahora nos van a atacar unos señores muy simpáticos. Aquí nos encontramos con unos señores muy simpáticos. Que como veis, casi nos matan. ¿Vale? Y antes de entrar de ahí, hay que vitaminarse. Entramos corriendo. Rápido, rápido. Corre, Billy. Corre. Y ya está. Bueno, nos siguen aquí. Esto sería una zona un poco más segura. ¿Vale? Uf, ahí no me la ha comido. De milagro. Bueno, uno menos. Hay tres. Vamos a ver si se anima a entrar. Si fijáis, a él no le disparan las flechas. Debe ser que sus pasos con esa pedazo de armadura son más ligeros que los míos. Inactiva las... ¡Oh! Inactiva el mecanismo. Mira, uy, la cosa ha comido. Ahí toma. Otro frasco del... Para el body. Ay, que siempre entro despacito. Hay que entrar corriendo. Uy, y a veces te la comes igual, ¿eh? Fíjate. ¿Qué hay ahí? Hay un objeto. Bueno. Luego veré qué es. Ahora me interesan más otros menesteres. Solo había dos. ¿Y por qué pensé yo que había tres? Bueno, fijaos en un detalle. Esto teórico... Ah, porque está por ahí caminando. Vale. Esto es un cuadro de la reina, ¿vale? Mirad qué pasa si nos acercamos. Nos empieza a maldecir y maldice que no veas, ¿eh? Eso ya nos tendría que dar una pista de que con la reina pasas algo raro. Y aquí vamos a sufrir una invasión, ¿eh? Pero cuando avancemos un poco más adelante. Vamos a ver si nos deshacemos de este señor. A ver si lo desequilibramos. ¡Joder! ¡Qué espada! Voy a ir descompasado. ¡Ah, las tres! Creí que dabas dos. Venga. Venga. Uno, dos y... Vale, las tres. Vale, he puesto machazo en toda la cocolota. Bueno, otro guerrero de Sian que muerde el polvo. Y ahora nos vamos a encontrar con una invasión. ¿Vale? Cuando lleguemos por aquí es... Más o menos. Debería de salir. ¿Y yo qué hago? Con este señor... Hay que evitar las distancias cortas. Y ahora no me deja pasar donde yo quiero. Está muy usurpador. Y como veis tengo flechas a mí. A ver. Esto es lo que quiero. Quiero un poquito de espacio para poder moverme mejor. Porque este señor... Lleva un cuchillo. Es muy rápido. Hacemos raj y como veis nos abre la defensa. ¿Vale? De un golpe. Como podemos hacer nosotros. Con este golpe. Bueno, usurpador fuera. No nos ha dejado nada. El muy tacaño. Y seguimos avanzando. Y ahora nos encontraremos en una zona llena de arqueros. Ahí abajo está la zona del ácido. Y vamos limpiándola. Venga. Ahí está. Venga, cogemos la flechita del alma. A ver qué me da. Esa armadura es para el chip real. Como veis aquí nos podemos dejar caer. No hace falta dejarse caer. Podemos bajar. Pero como ya sé que todos somos amigos de Acero a lo Bestia. Ahora. Venga. Afrirmonos y vamos a limpiar un poquito el camino. Bueno. Aquí hablaremos con la reina. ¿Vale? Ahora no hablaremos. Yo hablaremos más adelante. Voy a centrarme en... Este trocito. Fijaos. Os voy a repetir. Fijaos en los espejos. Veis que hay un detalle más adelante. Aquí son todo pistas y detalles. Vale. Vamos por aquí. Quiero recordar que había más. Vale. Cogemos esto. Es una de guerrero valiente. Y antes de seguir explorando, mirad. No es aquí. ¿Dónde demonios está la...? Juraría que había una hoguera por aquí. Me la he saltado. No. Bajas por aquí. ¿Dónde está la hoguera? En esta zona de aquí. Hay una hoguera escondida. ¡Me cago en tú! Madre mía. Vamos a ver, valente. Ala, ahí está. Ese es el espadachín que veíamos en la parte alta cuando estábamos bañándonos en el ácido ese. Bueno. Arco negro de cazador y flecha de hierro. Se va bien para los personajes en destreza y mirad. La entrada al castillo, ¿vale? Nada no deja de ser una curiosidad. Pues por aquí... Ay, así. No me acuerdo mal. No recuerdo mal. No me acuerdo exactamente dónde estaba. Aquí tendría que haber una hoguera. Bueno, me voy a ir ahora sin... Ahí, vale. ¡Ay! Las viejas costumbres. Que es dándole a la A, no pegándole a la pared. Bueno, encendemos la hoguera. Y un poquito más adelante... Bueno, iremos a hablar con la... Vamos a ir. Reiniciamos la zona. E iremos a matar a estos señores. Ahí está. Recomiendo siempre retroceder un poquito cuando lo vayáis a lanzar una magia de cerca a estos. A estos o cualquiera. Vale, le golpeáis. Normalmente la magia les hace perder el equilibrio muchas veces. Depende del enemigo al que sea. ¿Veis? Si os elegís unos pasos, normalmente a él ya le costará entre que hacerlo... Entre que se acerque a vosotros. Recupera esa distancia. Y hace el golpe. Normalmente ya le meteréis la magia bien metida. Bueno, y ahora vamos a hablar con la reina antes de dejar el gameplay porque aquí ya tenemos jefe. Bueno, ya está. Y ya está. Y ya está. Chandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrik, as he was called, he found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed. He found more strength to face them, but in the end, he never took the true throne. Fijos en esto de nunca se subió al verdadero trono. Vendrik, we have no need for two rulers. Y ahora ya no habla más, ¿vale? Eso es lo que nos dice, visita Vendrik. No necesitamos dos soberanos. Bueno, vamos para allá. Y aquí tenemos al siguiente boss que custodia la entrada a la siguiente hoguera. Bueno, hasta aquí hemos llegado, aprendices de la magia. Nos vemos en el siguiente capítulo del Camino del Hechicero. Hasta pronto, amigos.